¿Qué tal a todos nuestros amigos y fans de la página de Hardworking Urban Vlog? Y hoy ya saben, estamos de tour desde Chignahuapan y queremos mostrarles una de sus bellezas arquitectónicas que es una hermosa iglesia que fue construida en 1752. ¿Se dan cuenta? Esta iglesia ya tiene un buen de tiempo. Y como saben, aquí en Chignahuapan la Navidad es eterna y podemos ver que aquí ya están los Santa Closes listos para tomarse la foto y aparte hoy queremos mencionar que estamos con Luyu Casa de Té, así es, una gran representante, estamos de tour. Así que Luyu, ¿quieres mandar un saludo? Claro que sí, saludos a todos tus fans y los invitamos cuando puedan tomar un delicioso té a Luyu Casa de Té, les va a fascinar. Recuerden que el 10 de diciembre tenemos un super evento con Luyu Casa de Té y tres luchadores sorpresa que estarán haciendo una degustación increíble. Entonces, ya se la saben. Gracias, Abby. Y bueno, suscríbanse amigos, suscríbanse al canal, no dejen de ver y chequen estas bellezas arquitectónicas y suscríbanse al canal, a la página para que sigan viendo videos increíbles de destinos maravillosos. Viajamos por toda la República Mexicana y el mundo para traerles lo mejor del arte y el arte urbano. Así que ya saben amigos, sigan la página y estamos en contacto. ¡Gracias!